En julio de 1969, estudió los Estados Unidos, alcanza la carrera universitaria, administración de empresas, pero desde muy pequeña tenía el gusto por la música. Ya lo hemos comentado, Jenny se dedicó a actividades, fue empresaria, fue administradora de bienes raíces, fue productora en la disquera de su padre y aunque amaba la música, nunca imaginó que se convertiría en una estrella de la banda. Aquí las imágenes, es la ubicación en donde aparece este avión siniestrado en el que viajaba Jenny Rivera, el avión que se accidentó poco antes de las 4 de la mañana, pues teníamos el reporte de que se había perdido contacto tras despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Monterrey a las 3 con 15 minutos. Ese es el recorrido que realizaría el avión, se dirigía de Monterrey a Toluca, precisamente para atender ese compromiso que hoy tendría Jenny Rivera en el programa de La Voz en México. Pero quién era Jenny Rivera, su vida, cómo inició como cancante, los alcances que dio su carrera artística, y bueno, aquí estamos viendo imágenes, hay que decirlo, imágenes que con las que esperamos que quedar, Gregorio Mónica, de ese concierto tan bonito, anoche, aquí en la Ciudad de Monterrey, en la Ciudad de Monterrey, con un lleno total, más de 10.000 personas, aproximadamente 10.000 de llamas al momento. 10.000, perfectamente. Bien, pues vamos a repasar para todos ustedes, me cuento lo que fue este, el último concierto que ofrece en vida, la cantante Jenny Rivera. Fue una noche de buenas mujeres, fue una noche de tequileras barraderas rebeldes y muy atrevidas. 15.600 personas fueron las que la noche de este sábado disfrutaron de la diva de la banda Jenny Rivera, que regresó a nuestra ciudad como parte de su gira Coy Espectada 2012. Por un minuto, pasadas 21 horas, cuando la cantante salió a un escenario central para iniciar la velada musical con el tema Mami Vida Loca. Pintiendo de negro, Jenny recetó la primera fase del espectáculo, que duró 3 horas con 30 minutos, y el cual dividió en partes. Tras los primeros temas, la diva cambió de vestuario y se hizo acompañar del mariachi. Después vendrían más cambios para la parte acústica, y claro, sus frases de la noche no podían faltar, y el saludo a los religiosos. Y lo que Jenny recetó en esta velada fueron lágrimas, comentarios sobre Esteban Loaiza y sobre su hija La Chique. Y sobre todo, recetó muchos temas musicales, los cuales fueron toreados de principio a fin. Tras 3 horas y media de música y prendas íntimas sobre el escenario, la diva dejó claro que la diva no tiene nada, pues al final así saludó y habló, ante los medios. Un reconocimiento con dos discos de platino y dos de oro fue el que recibió la cantante en esta noche inolvidable. La cual además quedó grabada para su reality de los Estados Unidos, con imágenes de Francisco Martínez, Alfonso Pérez, de los espectáculos de Rey.